Deuteronomio 6, 6 Y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta es la palabra de vida. Esta es la palabra por la cual el mundo fue cementado en ella. Y si usted la estudia y usted la cree, las instrucciones, la sabiduría y el conocimiento y la profundidad de esta escritura, te darán a ti un entendimiento extraordinario para vivir una vida recta, para vivir una vida santa, y una vida íntegra, y una vida diferente de los demás. Vamos a orar por favor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos en esta mañana. Te agradecemos por lo que tú hiciste el viernes, te agradecemos por lo que tú hiciste ayer, y te agradecemos lo que harás hoy, esta noche, mañana por la noche. Háblanos en el poder de la autoridad de tu palabra, porque cuando tú hablas nadie se puede mover. Padre mío mío, delante de tu presencia, y reconozco mi dependencia y mi pequeñez en ti, y te pido que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga, y humillado delante de ti, te pido, Señor, que nos hables bajo el poder de tu palabra, y el poder de tu autoridad. Bendiga a los pastores Gómez esta mañana, sus familias, su congregación, los demás ministros, pastores, y los hermanos, y todos aquellos que han venido. Te pedimos, Señor, que nos bendigas bajo el poder de tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Podés sentar, hermanos. Gracias. Preceptos escritos en el corazón. El viernes por la noche hablamos sobre la infabilidad de la Escritura, de la batalla que ha sufrido el embate furioso de las mentes más brillantes del planeta para destruir la Escritura, pero no lo han podido hacer. Ayer te hablé de la necesidad del conocimiento profundo de la Escritura, de la necesidad de vivir una vida ingra, una vida recta. Los preceptos de la palabra de Dios no es solamente para leerlos. Los preceptos de la palabra es para poner adentro del corazón. Cuando lo pones adentro del corazón y conoces la palabra, no se estudia la palabra, nosotros ministros solamente para hacer sermones, se estudia la palabra para comerla, para el alimento espiritual diario, se estudia la palabra para conocerla, para vivir una vida diferente y una vida distinta. Miren lo que dice Euteronomio 6.6. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. No dice sobre tu mente, dice sobre tu corazón. Proverbios dice, sobre todas las cosas, hijo, guarda tu corazón, porque de él proceden los manantiales. Es lo que está en el corazón del hombre. Es lo que está adentro de tu ser. Es lo que hace la diferencia. Cuando tomas esa palabra y la pones adentro del corazón. El doctor Tim LaHaye dijo, o este libro me separará del pecado, o el pecado me separará de este libro. El pecado del hombre está en el corazón. Es alimentado en la mente, pero descende del corazón, y entonces causa el daño. Nadie adultera de la noche a la mañana. Ministros no adulteran de la noche a la mañana, sino porque ellos descuidaron su vida personal, descuidaron su lugar de oración, descuidaron su lectura diaria, y el conocimiento de la palabra de Dios, y cayeron de la gracia. El año pasado nosotros hicimos 110 mil millas con el avión. 110 mil millas en el avión son ocho veces la vuelta alrededor del mundo en un año. Ocho veces. Sin embargo, tan ocupados que estuvimos, fuimos a Europa, fuimos a Asia, fuimos a las Américas, a China, fuimos a India, fuimos al Japón, fuimos a Noruega, fuimos al Brasil, fuimos a Venezuela, fuimos a Bérdica, alrededor del mundo. Sin embargo, tan ocupados como estamos, nunca, puedo yo descuidarme de la palabra de Dios, y de la oración personal. Nunca. Porque ella es el combustible, ella es tu alimento, ella es tu propia respiración de tu vida. El día que los ministros descuiden esa palabra, ponemos los adulterios, y los escándalos. Porque se predica a los demás, pero no se predica a sí mismo, pero no se corrige a sí mismo. Muy fácil hacer un sermón a los demás, pero muy difícil vivir el sermón que tú predicas. Entonces, esa palabra tiene que vivir adentro de tu corazón. Por eso el mensaje de Jesús tenía poder, porque él vivía lo que él predicaba. Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. Como yo te dije ayer, te voy a dar cinco segundos para que tú la abra. Si no la abra, no la encuentras en cinco segundos, te voy a poner en disciplina. Deuteronomio 11, versículo 18. Por tanto, pondréis mis palabras en vuestro corazón, y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán profrontales entre vuestros ojos. Pondré mis palabras adentro de tu corazón. ¿Qué es que hace el temor de Dios? El temor de Dios es lo que tú tienes adentro del corazón, temes a Dios, y rechaza el pecado. El temor de Dios es decir, no, no lo voy a hacer. Voy a honrar a mi esposa, voy a honrar a mis hijos, voy a honrar a Dios, y voy a honrar al ministerio. Voy a honrar. El temor a Dios es tener una disciplina personal, es tener un carácter y una disciplina de decir no. Por ejemplo, Bill Clinton, Bill Clinton es el presidente de menos carácter y personalidad que los Estados Unidos han tenido. Bill Clinton es un hombre sin personalidad y sin carácter. Él dice una cosa hoy, él hace otra cosa mañana. Bill Clinton es mentiroso, Bill Clinton es adúltero, y Bill Clinton es sucio e inmoral por apoyar a las lesbianas y los homosexuales y el aborto. Es el peor presidente que jamás los Estados Unidos de América lo han tenido desde el punto de vista moral y el punto de vista bíblico. Si tiene carisma, si tiene conocimiento, si es inteligente, pero para Dios eso no importa. Él ha sido el presidente de menos popularidad entre los cristianos que jamás han tenido la historia, porque él es enemigo de la cruz, enemigo del Señor, enemigo de la palabra de Dios. Él cree que está sobre la ley, él cree que está sobre el Congreso y cree que está sobre el Senado. Cuando John F. Kennedy quitó la Biblia del Congreso y las oraciones de la escuela en 63, Dios le metió una bala en la cabeza aquí en Dallas. Todavía, todavía, Dios no ha juzgado a sus enemigos todavía. Déjame darte un consejo. Los gobernantes tendrán que dar cuenta algún día delante de Dios de todas las leyes que han hecho contra la palabra de Dios, contra Israel y contra la iglesia de Dios. Y esté claro, cuán claro como Dios vive. Yo he visto, hermanos, si yo he visto a Dios juzgar a ministros, si yo he visto a Dios juzgar a pastores que nos han criticado, que nos han puesto el dedo, que nos han apuntado el dedo, si yo he visto a Dios juzgar a hermanos que han blasfemado contra la palabra de Dios y hoy no existen más y eran hermanos de la fe, si el juicio empieza en la casa de Dios, ¿qué será de limpio cuando Dios le pone la mano? Ama esta palabra y atesórala adentro del corazón tuyo. Damaris y yo y Catherine Junior fuimos a la Casa Blanca el 97, en diciembre. Miramos a los homosexuales besándose en la boca uno delante del otro. Bill Clinton dio una comida, una cena para levantar dinero para la causa homosexual lesbiana dos lesbianas besándose en la boca de un lado y dos homosexuales y él dijo God bless you Dios también ¿cómo Dios puede decir algo que le ha maldecido? ¿cómo Dios puede decir algo que le ha maldecido en la escritura? Si tú quieres una idea de cuánto Dios aborrece y abomina la homosexualidad y el lesbianismo pregunte a Dios si le reconstruyó Sodoma y Gomorra pregúntale. Pregunta si Dios reconstruyó Sodoma y Gomorra o si no están allá debajo de las cenizas en el mar muerto completamente destruida para siempre porque Dios no creó dos hombres o dos mujeres en el orden de ley creó un hombre y una mujer y esta palabra es la verdad y lo que está escrito está escrito la palabra es verdad y no estamos aquí para comprometer nada con nadie eso es lo que dice la palabra de Dios no me importa la presión que ellos hagan no me importa el poder político que tenga no me importa la autoridad no me importa demandas no me importa nada la palabra de Dios dice y la palabra de Dios es clara cuando la Biblia dice que juzgará a los adultos y los fornicarios y los que se echan con hombres y mujeres con mujeres está escrito en la palabra de Dios Salmos 119 y versículo 11 mira lo que dice la escritura para que usted pueda tener idea de lo que es los enemigos de Dios Salmos 119 versículo 11 mira lo que dice la escritura en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti otra traducción nos dice en mi corazón he arraigado tu palabra para no pecar contra ti en mi corazón algunos teólogos dicen que este salmo fue escrito después del pecado de David con Bezeba porque entonces él aprendió a guardar la palabra en su corazón Lucas capítulo 2 versículo 51 Lucas capítulo 2 y versículo 51 lo conocemos la palabra dice que que descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos pero su madre guardaba todas esas palabras atesorándolas en su corazón guarda la palabra en tu corazón no la guardes en tu mente tienes que guardarla en tu corazón no la guardes en tu mente guárdala en tu corazón porque si tu guardas en tu mente tu vas a pecar si tu guardas en tu mente tu vas a pecar guárdala adentro de tu corazón Romanos capítulo 10 versículo 8 Romanos capítulo 10 versículo 8 mas que dice cerca de ti esta la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra que predicamos ella esta cerca tu no puedes decir oh cuando yo pequé la tentación fue mayor no es verdad la Biblia es clara junto con la tentación dará el Señor la salida porque no hubo tentación sin humana poderoso es Dios para darle la salida Colosenses capítulo 3 y el versículo 16 Colosenses capítulo 3 y el versículo 16 la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros encenándoos exhortándoos unos a otros en sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones el Señor con salmos hinos y cantos espirituales que la palabra de Dios viva adentro de tu corazón que la palabra de Dios viva adentro de tu alma a veces un pastor estaba predicando sobre el arrebatamiento de la iglesia había un borrachito que estaba sentado allá adelante en la primera banca y el pastor le preguntó y la iglesia llena enorme allá en Brasil que las iglesias en Brasil tienen miles y miles de miembros y el pastor dijo ¿cuántos de ustedes le gustaría ir al viaje maravilloso del arrebatamiento de la iglesia? ¿cuántos le gustaría en este viaje maravilloso? póngase de pie ¿quién no va a querer ir? toda la iglesia se puso de pie pero el borrachito se quedó sentado y el pastor le dijo caballero ¿no le gustaría usted ir en este viaje maravilloso del arrebatamiento? y él se levantó despacio miró a la derecha miró a la izquierda miró hacia atrás la iglesia llena y dijo que me gustaría ir al viaje yo voy pero voy en el segundo porque el primero va muy lleno eso es por no conocer la escura eso es por no conocer la escritura yo me voy en el primero porque no hay segundo solo hay primero yo me voy en el primero tú te vas en el primero nosotros nos vamos en el primero segundo lugar la palabra suministra luz en la oscuridad abra tus ojos en el salmo 19 versículo 8 salmo 19 versículo 8 en primer lugar dice la escritura ella alumbra a los ojos alumbra te hace ver lo que tú no puedes ver los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos es puro es puro es sano como Bill Clinton puede salir con la Biblia bajo el brazo cada domingo por la mañana como él puede hacer tal cosa si mentió adulteró no pidió perdón a favor homosexuales lesbianas el aborto ese es el cristiano más endemoniado más sucio que jamás pudo haber visto en mi vida como es posible que alguien puede cargar la Biblia bajo el brazo y ser un adultero como es posible que tú puedas decir que amas a Dios y tú derramas la sangre inocente de los niños que han tenido la oportunidad de ver el sol del día como es posible que eres cristiano y mientes bajo palabra bajo perjurio como es posible ser cristiano y ser amigo de la inmundicia y de la sociedad de la inmoralidad sexual cristiano hoy hasta el diablo es cristiano entonces nosotros somos discípulos de Dios nosotros somos creyentes en la palabra de Dios somos salvos somos justos somos diferentes somos completamente distintos de los amar alumbra los ojos una vez una niña se perdió en un lago no la podía encontrar y su papá vino con la linterna y empezó a buscar en el lado y ya estaba oscureciendo y el papá dijo hable para que te puedo ir y empezó a hablar estaba dentro de un barquito junto con sus amigas era una niña adolescente con 13, 14 años fueron a pasar en el lago en el barco en un barquito chiquito y el papá le ponía la linterna y le ponía la linterna y le ponía la linterna hasta que ella pudo ver la luz cuando ella puso ver la luz él la fue guiando a través de la luz hasta ella llegar a la orilla así es la palabra de Dios aleluya ella alumbra en la oscuridad en ninguna parte del mundo ni en Asia ni en África ni en Nueva Zelanda ni en Australia ni en las Américas en ninguna parte del mundo nunca en cualquier cruzada en cualquier compromiso siempre Dios estuvo allí siempre jamás en los momentos más oscuros y difíciles como en India ve a los sacerdotes del diablo delante de mí haciendo concurros y llamando al demonio delante de 70 mil gente cuanto más es el poder del diablo mayor es el poder de Dios más grande es el poder de Dios y la unción de Dios es más grande aleluya segundo lugar es lumbrera Salmos 119 105 que dice Salmos 119 105 aleluya así es lámpara mis pies es tu palabra lumbrera mi camino una vez una hermana fue decir fue decir este versículo en una poesía y se quedó nerviosa y dijo lámpara para mis pies es tu palabra y se olvidó y lumbrera luz para mi camino y electricidad para mis caminos que se había olvidado luz para mis caminos aleluya lumbrera para mis caminos aleluya Salmos 119 105 Cater y Junior fueron los primeros versículos que aprendieron sabe cuánto ama la palabra Junior Junior me dijo con 7 años que tenía un conocimiento de la palabra de Dios extraordinario que predicó su primer sermocito cuando tenía 5 años cuando tenía 6 predicó en Noruega al otro lado del mundo a los niños Junior duerme con su Biblia que yo le regalé una Biblia chiquita pero no Biblia de niños sino una Biblia normal él la lee todos los días él duerme hermano él pone la Biblia al lado de la cama de él y él pone la almohada y cuando él pone el rostro él pone la Biblia la mano arriba de la Biblia y la abraza y duerme con ella abrazado en la Biblia Junior ama la palabra de Dios hermano Junior conoce la palabra de Dios hermano es un niño tan chiquito y versado en la escritura otro día me dijo papi cuando yo crecer yo voy a tomar tu lugar cuando tú estuviér viejo lungo y yo todavía te falto todavía te falta calma Junior primero tú eres llamado al ministerio tú tienes tus dones tus talentos no vas a caminar bajo mi sombra tú eres tú a Venezuela había 67 mil personas en el estadio terminé de predicar Damaris, Kate, Junior estaban ahí pero ellos solamente viajan conmigo en el verano porque cuando es escuela ellos no pueden salir solo en el verano este año en el verano vamos a ir a Japón vamos a ir a Australia vamos a ir a Tailandia ellos van a ir conmigo vamos a ir a Holanda en la conferencia de Billy Graham en julio de los evangelistas va a haber 10 mil evangelistas ellos van a ir conmigo ellos solo viajan conmigo en el verano y Junior estaba ahí sentado en el césped y cuando terminé de predicar dijo Junior puso las manos alrededor de mi hombro dijo papi cuando yo crecer fíjate que la señora como un niño como yo crecer yo voy a poner un banquito detrás del púlpito fíjate yo iba a crecer pero no estaba el banquito cuando yo crecer yo voy a poner un banquito detrás del púlpito yo voy a predicar así igual que tú papi cuando tú estuvieras viejo yo voy a tomar mi lugar y me dijo papi puedo decir algo porque le dije puedo decir algo sí que quiero decir papi yo podería predicar esta noche que es Junior esta noche sí papi yo quisiera predicar tú quisieras predicar delante de 60 mil gente Junior esa noche todavía te falta Junior eres muy chiquito calma empieza predicando a los niños predica Catra hasta que se canse Catra de tus mensajes predícala de día y de noche predícala y ya Catra está que hace Junior Junior otro día dijo Junior haz nuevos sermones Junior haz nuevos sermones Junior haz nuevos sermones Junior que ya te conozco todos tus sermones y los dos juegan de Biblia y Catra dirige la alabanza él pone la silla de la sala y abre la Biblia es ahí donde es instruido los hijos hermano no es el maldito Nintendo el maldito Pokémon y los malditos videos de Disney saque esta inmundicia de tu casa haga hombres sabios y versatos en la escritura el día de mañana haga hombres extraordinarios en la escritura el día de mañana tercer lugar suministra entendimiento Salmos 119 versículo 130 mira lo que dice la escritura la exposición de tus palabras alumbra y hace entendimiento o conocimiento o sabiduría a lo simple sabiduría cuarto ella es una lámpara proverbio 6 versículo 23 porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida a las reprensiones que te instruyen las reprensiones que te instruyen cuando Dios te instruye y te corrija nunca escapes de Dios porque es la palabra que te instruye quinto es una antorcha segundo Pedro capítulo 1 versículo 19 es una antorcha la palabra de Dios ella te puede guiar te puede alumbrar el conocimiento de la palabra te dará a ti un entendimiento extraordinario segundo Pedro 1 versículo 19 tenemos también la palabra profética más segura a la cual las seis vienen estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día establezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones es una antorcha cuando está oscuro y prendes la luz lo puedes ver es una antorcha la antorcha va delante de ti ella va guiándote a ti y la palabra de Dios es una antorcha eficaz es una antorcha que jamás se va a apagar es una antorcha que estará para siempre como yo hablé ayer la eternidad de la palabra de Dios ni los países comunistas ni los países árabes ni los países musulmanes ni la cortina de hierro ni la cortina de bambú nada ni la inquisición de España nadie pudo quitar la palabra de Dios ella está aquí todavía nadie la podrá quitar nadie Volthier el gran filósofo y rebelde francés ateo dijo cien años después de mi muerte no habrá cristiano no habrá Biblia y no habrá palabra de Dios Volthier era orgulloso y era malo arrogante orgulloso y ateo Volthier era gnóstico y Volthier dijo cien años después que Dios muera no habrá Biblia no habrá cristianismo la ironía de Leonías cien años después de su muerte la imprenta en su casa que era usada para hacer papeles para promover el ateísmo y el gnosticismo en el mundo entero la imprenta bíblica de Francia imprimió un millón de nuevos testamentos en la imprenta de Volthier allá en Francia Dios es fiel aleluya la palabra es fiel la autoridad de Dios es fiel bendito sea su nombre tercer lugar la palabra es amada por los santos es amada por la iglesia Salmos 119 versículo 47 Salmos 119 47 dice la escritura y me regocijaré en tus mandamientos los cuales he amado la escritura es para amarla para conocerla versículo 72 mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata versículo 97 oh cuánto amo yo tu ley todo el día en ella es mi meditación Salmos 140 digo versículo 140 Salmos 119 sumamente pura es tu palabra y yo tu siervo la amo aleluya yo tu siervo la amo amar la palabra es amar a Dios porque Cristo es la palabra revelada al hombre Juan 1 dice en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y es Dios y se hizo carne bendita sea la palabra de Dios aleluya que permanecerá para siempre en nuestra vida y en nuestro corazón bendita sea la palabra yo agradezco por haber tenido padres que me llevaban a la escuela desde niño en la escuela dominical crecí en los bancos de la iglesia de las asambleas de Dios en la escuela dominical en Brasil fui instruido en la escritura fui instruido en la palabra es igual a junior junior y cáter están siendo instruidos en la palabra no van a conocer el mundo un hermano otro día me preguntó hermano cuál es tu testemunio cuál testemunio cuando estabas perdido en el mundo no, no nunca estuve perdido en el mundo este es el mejor testemunio el mejor testemunio es que nunca hayas conocido el mal este es el mejor testemunio que tus padres te enseñan mi madre es pastora en Brasil oh la vieja es power hermano oh la viejita es power hermano la viejita predica en el programa de radios hace evangelismo misiones alimenta a los pobres es tremenda mi madre profesora de portugués tenía un portugués intacto perfecto el otro día cuando fui predicar en Brasil terminé de predicar mi madre vino a mí y dijo es una vergüenza oír tu portugués mi hijo me puso 10 dólares en el bolsillo y dijo vete a comprar un diccionario de la lengua portuguesa porque ya no hablas ninguna palabra en portugués déjame decirte a ti my friend tuve padres que me llevaron a la escuela dominical y se sentaron en el banco el padre mi padre de un lado y mi madre del otro y nosotros cinco en el medio y salimos con las orejas humeando hermano porque había disciplina hoy miro hacia atrás y agradezco lo que hicieron por mí miro hacia atrás y agradezco la disciplina los rasgones de oreja porque era la palabra y la enseñanza de la palabra de Dios oh te amo señor te amo aleluya te amo señor te amo tu siervo ama tu ley aleluya bendito sea Dios bendito sea Dios aleluya cuarto lugar es una bendición para aquellos que la reverencian Josué 1.8 la conoces esta escritura verdad Josué 1.8 nunca sea parte de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche medite en él aleluya para que guardes todo lo que está escrito y haciendo eso prosperará tu camino cuando fuimos a India en agosto necesitaba yo una palabra India tiene 300 millones de dioses India ahora ratones vacas serpientes el poder de diablo es real 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 damares y yo sentimos los demonios caminando en el cuarto de nuestro hotel y dije Dios necesito una palabra y Dios me dio una palabra el libro de Josué nadie te resistirá todos los días de tu vida así como fui con Moisés así seré contigo sé valiente y muy valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios será contigo donde quiera que tú vayas bendito sea el nombre del Señor bendita sea la palabra Dios es fiel aleluya 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 salmo 19 versículo 11 salmo 19 y el versículo 11 mira lo que dice la escritura tu siervo es además admonestado con ellos y en guardar tu palabra hay gran galardón Mateo 7 24 que dice la escritura transbordaron los ríos vinieron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa pero no cayó porque estaba arraigada en la roca la roca es Cristo bienaventurado el que oye mis palabras y las practica es como una casa edificada en la roca estás edificando tu casa en la roca o estás edificando en la arena muchos ministerios edificaron en la arena de la popularidad del orgullo de la arrogancia los títulos y el entendimiento y hoy ya no existe más edifique tu ministerio en la palabra en la humildad en la sencillez en el poder la unción y la sabiduría de la palabra de Dios y verás lo que Dios va a hacer contigo Lucas 11 28 la mujer gritó y dijo oh bienaventurados los pechos que te amamentaron y Jesucristo dijo más bienaventurado es el que oye la palabra y la practica más bienaventurado es el que oye la palabra y la practica Juan 5 24 que dijo Jesús de mí mismo yo no puedo hacer nada yo no puedo hablar de mí mismo hablo de lo que yo veo hablo de lo que es hablo de la palabra de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación más a pasado de muerte a vida el que oye la palabra de cierto os digo el que oye la palabra y la practica tienes que practicarlo Juan 8 31 que dijo Jesús a la gente que se había convertido que dijo el Señor verdaderamente seréis mis discípulos si guardaréis mi palabra no fue eso lo que él dijo Juan 8 31 dijo Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permaneceréis en mí seréis verdaderamente mis discípulos pero tienes que permanecer en mí Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 3 ve Apocalipsis hermano el primer libro de la Biblia cuéntralo bienaventurado el que la lee y los que oye las palabras de esa profecía y guardan las cosas de ella escritas porque el tiempo está cerca cuál es el primer libro de la Biblia hermanos vea Génesis no Job ya viste no hice un trick contigo es que el primer libro en orden cronológica es Job Moisés fue contemporáneo de Job pero cuál es el primer libro de la Biblia en realidad Génesis o Job Génesis no es Job es Job no es Génesis no el primer libro en orden cronológico cuando usted empieza a leer la escritura lea el libro de Génesis cuando termina los capítulos de Génesis entonces empieza Job después vuelve a Éxido y ahí lea porque no puedes leer la Biblia corrida ella no está en orden corrida ese que él es contemporáneo de Daniel y de Jeremías Zacarías es contemporáneo de Ajeo entonces tienes que leer intermediado entre los mismos bueno un día de ese hablo de eso ahora no pero es así es así para que puedas entender mejor el libro de Lucas está por el mero del libro de los hechos de los apóstoles entonces hay hay tiene que leer intermediadamente por el medio allí una bendición para aquellos que la reverencien que es reverenciarla es tenerla en honor el señor dijo yo amo los que me aman yo honro los que me honran tú honras a Dios él te honra nosotros fuimos recibidos en Chile en el palacio del gobierno me dieron la medalla del congreso que es el mayor reconocimiento que un predicador extranjero puede adquirir la medalla del congreso la medalla del congreso yo fui a Dios durante la noche pregunté a él dije señor que pasa el señor dijo a ti que no fue fue a mí tú me honraste y yo te honré y todavía falta más el martes por la mañana en el palacio del gobierno de Chile me dieron la placa de plata al doctor Josué un hijo y visita ilustre de vino del mar nunca más necesito una visa para ir a Chile fuimos honrados fue el primer predicador en 143 años de la historia de la iglesia evangélica en Chile a ser recibido en el congreso con los honores del congreso tú honras a Dios Dios te honra tú amas a Dios Dios te ama tú reverencia a Dios Dios hace que el mundo entero el mundo entero te reconozca como un hombre de Dios el que cree en la palabra el que antes de la humildad y hoy el mandamiento dice la Biblia en Proverbios la Biblia dice que tiene salud que tiene honra y tiene prosperidad es lo que está escrito en la palabra de Dios la prosperidad bíblica no la que predica algunos predicadores por ahí no la prosperidad bíblica Dios te prospera en todas las áreas Dios prospera tu corazón Dios prospera tu vida es interesante ver gente que cae de la gracia adultera traiciona a su esposa traiciona a sus hijos no y quieren luego regresar al púlpito son ministros independientes que no tienen nadie sobre ellos mismos se pone una semana de disciplina autodisciplina y el testimonio de la palabra de Dios queda destruido viva una vida recta reverencia la palabra y Dios te va a honrar tu traicionas a Dios tu quebras el mandamiento de Dios Dios te avergüenza en público como hizo con Jim Swagger Dios no es burla de nadie Dios no puede ser burlado de nadie tu tienes que cuidar tus caminos cuidar tu vida lo que tu haces en secreto Dios lo hace en público en los ojos de todo el mundo vino 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 Natán el profeta y dijo a David lo que tu hiciste en secreto Dios lo hace descubierto en los ojos de todo Israel y la maldición nunca se apartó de la casa de David nunca por el haber hecho lo que el hizo aun Judá abusó de Tamar su propia hermana los hijos de David Judá abusó de Tamar en el palacio de David para que usted tenga idea que la espada del señor nunca se apartó de la casa de Saúl cuando tomes una decisión por favor piense piense en tu vida piense en tus hijos piense en el ministerio piense lo que la gente va a decir de Dios el doctor Bill Bright de Camps Crusade for Christ el amigo personal de Billy Graham dijo si Dios sabe que yo voy a ser de mal testemunio el día de mañana que caiga mi avión y que me muera antes de yo arrastrar el nombre del señor por la basura cuantos hombres lo han hecho cuantos ministros lo han hecho cuantos cristianos lo han hecho han dado un mal testemunio gente no se ha convertido por el mal testemunio increíble ver hoy en día predicadores en radio y televisión echándose piedra una a la otra intentando destruir los ministerios hombres con carne viviendo en la carne hombres con su lengua inflamada por el poder del infierno la palabra no es para destruir a nadie es para edificar la palabra no es para derribar a nadie es para levantar la palabra no es para acusar a nadie es para redarguir para exaltar la palabra es para sanar me ungió Jehová dice Isaías 61 para sanar los quebrantados de corazón para sanarnos para herir alabe el señor aleluya quinto lugar y último lugar purifica la vida la palabra purifica tu vida quieres conocer la santidad de Dios lea la palabra de Dios primero purifica a los jóvenes salmos 119 versículo 9 conocemos la escritura como el joven mantendrá puro su camino observando según la palabra de Dios no es cierto los jóvenes pueden encontrar en ella lo que es guardarse guardarse para el día del matrimonio guardar sus vidas guardar su su integridad guardar su vida personal las muchachas de las iglesias ya han enseñado a Catherine tú tienes 9 años vas a crecer ya eres muy bonita y tienes un corazoncito aquí ya tiene un corazón al lado derecho que era de mis abuelas fíjense le salió en la tercera generación salió a Catherine y ella es muy linda de girar las muchachas están ya viéndote a ti ya van a empezar otro día un muchachito de la iglesia fue a ella y le dijo I love you Catherine le dijo Catherine but I don't love you I love you Catherine le dijo a mi hija Catherine y yo le dije Catherine tú que dijiste dice papi es un muchachito pero está feito feito está feito le dice el muchachito no yo soy una niña y ya les hemos enseñado a Catherine a guardar su vida a guardar su corazón a llegar virgen de matrimonio y eso es lo que hizo Billy Graham con su hija Anne Graham era chiquita la tomó de la mano y le enseñó la palabra de Dios y le dijo tú no necesitas tener todos los novios de la iglesia tu esposo va a venir a su tiempo y oró con ella cuando el doctor Billy Graham presentó al doctor Leighton Ford en la conferencia en Amsterdán en 83 en Holanda yo estaba ahí yo tenía 20 años de edad había 5 mil evangelistas de todo el mundo él presentó y dijo una vez yo tomé la mano de mi hija y oré con ella y le dije que no necesitaba tener todos los novios de la iglesia y una vez vino una evangelista canadiense y se hospedó en mi casa dijo Billy Graham y cuando se hospedó en mi casa nunca más salió de ella se enamoró de mi hija y me llevó mi hija y hoy tengo el honor y el privilegio de presentarle el doctor Leighton Ford vicepresidente de Billy Graham Evangelistic Association el hombre que cumplió la oración mía cuando mi hija tenía 12 años de edad no hay nada más interesante hermano lo que tener honor a los ojos de Dios y de los hombres yo puedo sentarme con Katherine Jr y enseñarles a ellos que yo me guardé y Dan Maris se guardó yo puedo sentarle con ellos en la silla de balance y enseñarles a ellos el respeto y enseñarles la moral guarda tu cuerpo una muchacha que pierde su virginidad ella pierde 50% de su valor pon esa palabra dentro de tu corazón es igual a una manzana en la caja de un super market la gente viene la toma la manusea y la pone de vuelta la toma la pone la vea y la manusea y la pone de vuelta hasta que viene alguien y la lleva para casa y manuseada déjame darte un consejo my friend tu vida es santa tu vida pertenece a Dios tu corazón es santo tu cuerpo es santo purifica tu vida a través de la palabra de Dios y viva una vida recta y una vida íntegra por la palabra de Dios oh yo nomás estoy esperando el día que el changuito ese caiga en mis manos hermano ya compre ya una escopeta de repetición ya hermano ya le puse tras de la puerta a ver el día que se atreve a tocar en la puerta usted es doctor si viene a hablar con usted sobre Catherine no yo estoy muy ocupado you turn around and go home oh yo se que va a llegar hermano yo se que mi redentor vive Jesús venga antes que mi hija tenga novio yo te pido Jesús por favor yo no voy a pasar la gran tribulación hermano yo pregunto a los pastores que cuando sus hijas casaron que sintieron dice que se desgarra el corazón oh hermano donde lo mando para ser hombre donde hermano donde donde hermano dar mi hija mi hija que la primera palabrita que dijo fue daddy daddy fue la primera palabrita que dijo hermano sentadita en la cunita en el medio ahí de los palitos de la cunita puso su manita y daddy daddy eso es injusto hermano dar los hijos que más si es injusto hermano injusto 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 cuando yo llegara al cielo voy a hablar con Dios uno le cree hermano los pampers son caros la enseñanza es cara educar los hijos para darle el paquete el changuito que viene apareció es injusto hermano justo dijo damales el otro día pero así hiciste conmigo verdad dijo esa es la generación vieja estoy hablando de la generación nueva la generación nueva ahora Junior si se va a casar me va a dar nieto ese si hermano arrancale porque ese si es lindo es inteligente es sabio hermano le pregunté el otro día a Junior cuantos hijos vas a tener dijo dos como se va a llamar damales y Josué purifica la vida enseña a tus hijos a guardar su vida a guardar su corazón y hable con tus hijos hable con tus hijos antes de llegar a la edad de la puberdad hable con ellos antes de los 9 10 11 12 años siento con ellos y explica las razones de la vida si tú no hablas con tus hijos 9 10 11 12 13 años sobre la vida sobre el sexo sobre la educación cuando no hables con tus hijos y vas a querer hablar con ellos tus hijos lo que te van a dar son nietos a 12 13 14 años de la edad de la vida hable con tus hijos hable con tus hijos hermano la biblia habla de cualquier asunto que tú quieras hablar hable con tus hijos siéntalo y habla damales tomó a cáter el otro día y habló con ella de las cosas de la vida algunos meses atrás tomó a cáter y cáter con una muñequita y poniendo lechito con un pomito dando leche dice que damales cuando empezó a hablar la santidad de cáter era tan grande era tan grande tan ingenua tan niña que jugando con su muñequita y damales quiso hablar sobre el periodo de la mujer sobre el útero sobre la relación el hombre y la mujer pero no podía hacerlo porque cáter era tan inocente y esperó damales un año y dos meses esperamos casi dos años para hablar con cáter y para enseñarle la palabra de Dios se enseña por la palabra de Dios tienes que enseñarle por la palabra no es nada vergonzoso eso es normal eso está en la palabra la palabra de Dios tienes que educar a tus hijos educar a tus hijos porque lo que tú no le enseñas van a aprender en la calle tienes que educar a tus hijos quiere que tus hijos se guarden tienes que educarlos educar a vivir una vida recta y una vida santa segundo purifica a todos nosotros Juan capítulo 15 y versículo 3 vosotros ya estás limpio por la palabra que yo os he hablado vosotros ya estáis limpio por la palabra que yo os he hablado la palabra es que la purifica tercero a través de la verdad Juan 17 17 santificada sea tu palabra tu palabra es la verdad dijo Jesús esta palabra es la verdad Buda al final de su vida dijo que es la verdad Mahoma dijo no encontré la verdad pero Jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene el padre sino por mí él es la verdad absoluta él es el conocimiento absoluto él es la palabra absoluto él es la verdad absoluta cuarto lugar purifica a la iglesia Efesios 5 26 Efesios 5 26 el lavamiento del agua que santificó la iglesia que santificó lo que él es el cabeza de la iglesia santificó la palabra esa palabra es muy interesante hermanos hace bien hacer hincapié en ella para que usted vea lo que es que él quiso decir ahí hermanos para santificar la hacienda purificada con el lavamiento del agua por la palabra esta agua que salió agua y sangre cuando el soldado le clavó la lanza al costado de Jesús esta es el agua el agua es el símbolo de la palabra que purifica también es el símbolo del poder del Espíritu Santo que purifica que te hace santo la Biblia dice que los hombres más usados por Dios fueron hombres rectos y hombres santos Jonathan Edwards el gran predicador de la Nueva Inglaterra decía la vida de un hombre santo un hombre recto es un hombre poderoso en las manos de Dios porque hay tantos ministros en la faz de la tierra y la mayoría no están haciendo nada porque hay tantas iglesias en la faz de la tierra y la mayoría no están haciendo nada porque su vida no es de impacto porque su corazón no es de impacto porque hay áreas en su vida en su corazón que Dios no los puede usar porque no vive una vida recta y una vida santa dijo Taylor Osborne a la medida de la consagración de tu vida es a la medida que Dios te va a usar yo decidí consagrar mi vida desde chico decidí hacerlo con 20 años y era misionero en Europa 20 años con 22 años contrabandíamos 100 mil Biblias detrás de la cortina de hierro de lo que fue Polonia Chequeslovaquia Hungría Romania Bulgaria Yugoslavia y la Unión Soviética desde joven a veces los pastores me preguntan oh doctor como Dios le ha usado en el mundo entero en todos los continentes de tan temprana edad yo le digo paga el precio que yo pagué y Dios te va a usar igualmente paga el precio que yo pagué y Dios te va a usar igualmente el precio que Jesús pagó en la cruz Él salvó nuestras almas el precio que tú pagas aquí en la tierra para servir a Dios es el tamaño de la unción y de la gloria de Dios que Dios te va a usar cuanto más te es vacía de ti mismo y mueres para la carne más conocerás a Dios en tu espíritu cuanto más te es vacía para tu ego y tu yo más Él te llenará de humildad y más de integridad y sabiduría cuanto más subjuga esa carne y la sujeta bajo el poder de la palabra más Él te exaltará y te usará para su honra y para su gloria bendito sea la palabra de Dios bendita sea la palabra de Dios bendito sea la palabra de Dios y quinto lugar y último lugar purifica el alma primero Pedro 1.22 purifica el alma purifica el alma habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido amaos unos a los otros entrañablemente de corazón puro amaos unos a los otros entrañablemente con amor puro la palabra de Dios que ella significa para ti que ella es para ti una vez en California un gran hombre de Dios que contrabandió Biblia a los países de cortinas de hierro y de las cortinas de bambú tanto en Europa Oriental como en Asia su esposa estaba embarazada y él vino a ella y le dijo ya regreso dijo su esposa ¿dónde vas? aquí no más China Camboria Laos Vietnam Corea del Norte ya regreso para él era como de aquí a Monterrey ya regreso su esposa estaba embarazada y él puso su mano en la barriguita su esposa y dijo ya regreso porte bien lo que él no sabía es que nunca más iba a regresar fue al Vietnam fue a Laos fue a Camboria Corea del Norte todo salió bien pero cuando fue a Birmania la policía lo tomó venía él con cargamento de Biblias para introducir en Birmania y su contacto que venía con un jeep se punchó la llanta y lo que vino fue un carro un camión lleno de soldados comunistas lo tomaron lo llevaron a una alfolía un barn esos alfolídos no se guardan las herramientas en el campo afuera le pusieron una rondana le subieron por la rondana le pusieron un gancho por la boca el gancho le reventó los dientes de nariz y salió por arriba y le subieron para arriba le pusieron la cabeza para abajo y le pusieron un balde para tomar su sangre y le gastaron en él en sus espaldas tres varas de bambú las varas de bambú son inquebrables sin embargo las rompieron tres varas le sacaron sus ojos quebraron sus narices sangre en sus oídos en su boca en su nariz quería los nombres y las direcciones de los pastores que le había contrabandeado las biblias en los otros países que le había estado pero ahí murió hermanos en la trinchera murió como un hombre no vayas a creer que solo hay hombre en Jalisco no te rajes no también hay hombres en el mundo entero yo no nací en México y soy hombre y en ninguna parte del mundo he tenido miedo de nadie ni países comunistas ni árabes ni musulmanes ni ninguna parte del mundo ni en China ninguna nación del mundo él murió en la trinchera hermanos hermanos el balde le tomó la sangre de él y a la medida que la sangre iba a salir de su cuerpo él iba disminuyendo y se iba pegándose las paredes de su estómago y su cuerpo el balde iba llenando de sangre le pusieron la cabeza para abajo y le gastaron con las varas quebraron a tal punto que su espina dorsal el backbone salió para afuera hermanos rompió la espalda murió en la trinchera hermanos cuando su esposa recibió el telegrama del departamento de estado lo que habían hecho con él por el susto que ella tuvo el niño dio la vuelta dentro del vientre y se horcó con el cordón umbilical porque ella llevó un susto porque el departamento de estado le mandó un telegrama que lo estaba mandando el cuerpo de regreso para California un hombre extraordinario en mi mano murió en la brecha murió por la palabra murió por contrabandear la palabra a los menos afortunados que nunca habían tenido un ejemplar de la palabra de Dios mientras tú y yo gozamos de la libertad gozamos del conocimiento gozamos de todo lo que podemos tener ahora mismo hay millones de cristianos que no tienen un ejemplar de la palabra de Dios acabamos de estar en China en agosto un país completamente en manos cerrado a la palabra por lo que es el socialismo y el comunismo sin embargo en el medio del dolor en el medio de la tristeza del crimen de la persecución de los fusilamientos y los ahogamientos que hacen los cristianos hay 110 millones de cristianos en China hay más cristianos los que miembros del partido comunista bendito sea el nombre del señor jesucristo bendito sea el nombre del señor jesucristo bendito sea la palabra alaba Dios aleluya pongámanos de pie esta mañana por favor inclina tu cabeza y cierre tus ojos que es la palabra de Dios para ti que significa la palabra de Dios para ti cuanto tú la has leído y cuanto tú la has conocido que en tu cabeza y cierra tus ojos que ella significa para ti que es esta palabra extraordinaria que la podemos conocerla que la podemos amarla que es que significa esta palabra clina tu cabeza y cierre tus ojos que la podemos